Hola amigos, justamente nos quedamos aquí rescatando a este señor Venimos de por aquí Vamos a buscar, nos dijo que agarraron a unos compañeros suyos y los metieron en jaula Y vamos a salvarlos, estará bueno, se viene algo bueno amigos, algo chidón Pero, vamos a buscar, ok, es por acá, otro disco de llena venenosa Pamela, chul Ok, es por aquí el camino, pero quiero explorar aquí también, que a ver que hay Ah, no, son dos Ahí wey ¿Qué pedo? Ok, ese camino es cerrado Venga Será algo para analizar Aquí Uy, sí, hay algo No puedo La gente nos va a ver Vamos, otro más Esta parte está bien cool Socorro Por favor, que alguien me saque de esta cosa Escuchad, Batman está de camino Si debéis, mandar a esos pesados de los médicos a liberciarlo Eso es lo que está bajando Sí, van a bajar Ese wey toda la cabeza abierta wey Y recordad, si oís un collar que pita, es que Batman está aquí Los hombres de Jokens llevan todos collar de seguridad Primero tendré que cargarme al operador Ah no, estaba volteado para allá Casi me ve wey Casi me ve el puto wey Pinche burro Hay que matar al de arriba wey Al que está ahí operando El que está ahí, mira si ven Ese es el encargado wey En tirar los pinches aulas Esta parte batallé muchísimo Bueno, batallamos con mi hermano Pero ahora ya lo tenemos bajo control Creo, no me acuerdo exactamente todavía Hay que ir por aquí Acá Aquí me siento bien a gusto Como que nadie me escuche Nadie me ve Aquí hay que tener cuidado Porque no nos tienen que ver para nada Tengo que ser silenciosos Así tenemos que ser caballor silencioso Ok Hay que irnos con mucho cuidadito Uy, uy Hay que tener cuidado ahí Hay que volar Una, dos Uy Un error Y la caemos encima y nos ve wey Aquí no sé que hay que hacer Pendejo Pendejo, pendejo Y a ver si no me ven wey Aquí A la mierda ¿Dónde estoy? Ahí wey Me cambiaron el camino Me cambiaron el camino wey No sé dónde estoy Tenemos imágenes de la cámara En las que se les besa Dice su delta ¿No? Tengo que explicárselo Me regresaron wey Que asco wey Curiosamente las cámaras de seguridad De la isla Fueron tapadas misteriosamente Por hojas y flores A las 3 de la madrugada Me regresaron wey Que asco Bueno amigos no sé Ay wey No me acuerdo de esa particita Wey no me falta eso No No mames Puta madre wey Ah ya valió madre Chingada madre Ah puta madre wey Pinche pendejo wey Por favor que alguien me saque de esta Pinche hombre imbécil wey Y los hombres de joker Llevan todos collar de seguridad Primero tendré que cargarme al operador Pendejo no me vio Que pendejada wey O sea me caigo Me regresaron De un pinche lugar De no sé dónde estoy Así que chingados dije wey Puta madre wey Que pendejada wey No quería que me matara Que me No quería perder wey pues Le cayó encima wey Que mamada wey No voy a chingar Ese puto wey Que está ahí en la pinche Control Batman es hombre muerto Mierda wey Está acabando de esa parte Mira aquí ya no sé No sé qué hacer wey Se bajará No no se baja Es que no sé qué hacer wey No sé qué hacer Ok Ah ya Ya sé qué hacer amigos Vamos a parar Que ese pendejo Se voltee Ok Ahí está Hay que agarrarnos aquí Una Dos A ver si no se escucha wey Ahí a poco no se escucha Que me estoy subiendo wey No mames Bueno pero no me quejo Porque voy a ganar Vámonos pinche puto Vamos a matarlo al cabrón wey Si wey Debe haber hecho eso wey No pensé bien Que ahí yo te estoy Vamos a matarlo Tengo ansia wey Para matar a ese puto wey Vamos a funarlo chavales Porque me funo a mi Más le vale a batman Vamos a ver si es cierto Ay que no te caigas batman Andale pendejo Pues este era Ay puto ya me va a ver Vale pendejo Vale pendejo Otro Ah ya no todos Por pendejo wey Vamos a caer Uy no se guardo el disco wey Por que no se guardo Joker quería que la entrada La planta de producción del titán Estuviera vigilada Debería retomar el rastro de Harley Para encontrarla Bueno vamos a rescatar Estos cabrones Y ahora no se que chingos hacer Ah que hay que seguir el rastro de Harley Ah que hay que mover algo no Ah algo si Si Una bombona No hay que caerla Porque explota eh Uno Dos 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 Tres Ahí va Uy puta madre Me pone nervioso wey La tercera está más cabrona Ok estamos a la puerta secreta Ojo Bonos Se viene yedra creo No Ah no Vaya mira Tiene descubierto Nuestro laboratorio secreto Ya te has llegado Hasta aquí Te enseñare Lo que te he preparado Uy se vienen los dos Se acuerdan de El primero de estos que salió Que le dio un paro cardíaco Bueno Ay me pego Venga pendejo Mira se pueden dar golpes entre ellos Vaya pendejo Ah Vaya pendejo No mames Pégale Pégale Vaya pendejo Pégale 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 Vaya pendejo ¡Olé! ¡Vuete! ¡Nah! ¡No me maté! ¡Olé! 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 ¡Incorado es todo, güey! ¡Olé! ¡Ya me imbéciles! ¡Ay! ¡Te va a salvar, negro! ole se me va el blanco ole, ya se murió vámonos pum eh, menos mami ya me hizo mucho daño esto, güey, ya me hizo mucho daño oh que perezco, toto, toto uff bonus vale, pendejo pum y pum comer pastel oráculo oráculo ojo bueno amigos, estamos despidiéndonos pero antes ya tenemos todo, que bonito que bonito es lo bonito a ver, esto que era aumenta la potencia no se concierto más fácilmente este lo ocupo este lo ocupo claro que si lo ocupo bueno, hay que salir de aquí hay que salir de aquí que está más fácil ah no, esto no voy a necesitar algo para superar esta ondonada algo como que cabrón ah ya me va a salir la nave batinave ojo 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 ya tenemos todo casi ya casi 100 metros velocidad 13.3 metros por segundo resistencia de a cabo 600 kilogramos ojo adiós ¿quién era? ¿quién era? ¿qué era eso? bueno ya podemos 600 kilogramos creo que leí o sea 600 son como son como yo empecé como 60 son 10 veces yo o sea 10 yo bueno amigos vámonos de aquí vamos despidiendo del video sigue yedra venenosa va a haber la pelea contra la yedra venenosa así que nos vemos hasta la próxima adiós les dice el batman bye